Nosotros somos Chacota Pan Rock y este tema se llama Perfume de Libertad. Vuelvo a creer en mis canciones, como al cielo cree en este sol, tal vez pensando lo mismo, tal vez demasiado, una y otra vez vuelvo a hacer show. Yo también jugué con fuego y me quemé, he buscado más de una vez tu rostro entre todas estas personas, que pasan al lado mío, solo puedo conformarme con cualquier perfume de acuerdo de ti. Entre cuatro paredes pensando, sabré que, y me encuentro con mi soledad, buscando una explicación para aliviar este dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!